Ahora sí que podrías hacer círculos para tomar impulso y volar. ¿Pasa lo mismo? Pasa lo mismo. Pasa. Si ocurre lo mismo, que terminas inclinándote para un lado. Levanta más los pies, ponte más horizontal, más horizontal. Estás con los pies bastante más abajo. Más horizontal todavía, levanta más los pies. Pero te tienes que poner más horizontal, ¿eh? Más arriba los pies. Más, bante duro. Me da miedo de que la vía. Uuuh, estoy moreado. A ver si puedo parar. ¡Duro! Retengo. Ahora tendrías que ir para el otro lado para hacer girar al revés para compensar. Y si vuelas con este, eh. Malas sensaciones, es más estable. Tienes un poco de miedo a irte de cabeza. ¿Tú? No lo digas que tiene ella. ¿Tu miedo es tuyo o el suyo es de ella? Con este se vuelan, eh. Sí, ¿no? No es que te cagas. Sí, ahora te vas. Te voy a recopiar un poco. Lo único que igual...